Bueno, pues hablamos de un nuevo código de averías dentro del grupo E04, el código específico, el 05 de nuestra caldera de Basisroca, Victoria Condens. Sabéis que hay un grupo, el grupo es el 0E04, y el código específico estábamos diciendo el 05. Tiene que ver con la sonda de humo. ¿Qué puede estar pasando? Bueno, la placa no está detectando esa sonda, es como si estuviera desconectada. Vamos a ver si es así, por lo que sea, a ver si puede ser que haya alguna sociedad o algo que no está haciendo o mandando señal o que existe esta sonda a la placa electrónica. Miramos cableado, miramos conexiones. ¿Vale amigos? Chao.